de Elvis Presley, nuevos antecedentes sobre el deceso del rey del rock, la increíble historia de veneración de Pablo Escobar, no era un padre, no era un amigo, no era un patrón, era un dios, el narcotraficante más sanguinario de la historia es considerado un santo en Colombia, infierno en la torre, a más de 35 años del incendio en la torre Santa María, testigos aseguran que espíritus de bomberos y personas que perdieron la vida aparecen misteriosamente en el lugar, real o no, usted decide, la hermandad, misterios y fenómenos sin explicación. Absolutamente en vivo y en directo para ustedes, vamos a hacer la hermandad hoy día, un día triste, fenómenos sin explicación son los que ve la hermandad, no nos explicamos cómo quedamos fuera del mundial, pero esa es harina de otro costal. Hoy día vamos a hacer un programa habitual con reportajes increíbles para usted, como todos los días martes. Elvis, 40 años de su muerte, el mito crece, ¿qué pasó realmente con Elvis? ¿Lo mataron? ¿Lo dejaron morir sus amigos? ¿Está vivo? 40 segundos de contexto, volvemos a comentar con la hermandad. A continuación, Misterios sin Resolver. A continuación, Misterios sin Resolver. Se cumplieron 40 años del fallecimiento de Elvis Presley. Quien murió, según el informe médico, por una falla cardíaca, producto del abuso en el consumo de drogas. Pero son muchas las especulaciones que rodean la muerte del rey del rock. ¿Qué tan accidental es la sobredosis que sufrió? ¿Fue él quien decidió quitarse la vida? ¿O hubo terceros involucrados? No son pocos los que aseguran que su círculo cercano lo habría intoxicado con medicamentos ocasionando su deceso. Sin embargo, nada de eso ha sido comprobado. Y es que la muerte de uno de los referentes musicales más grandes de la historia no podía estar exenta de misterio. Los más osados aseguran incluso que Elvis está vivo. Que el mismo día que falleció, lo vieron en el aeropuerto comprando pasaje a Argentina bajo el nombre de John Burroughs, un seudónimo que acostumbraba a utilizar. Son muchas las versiones que existen de su vida y muerte, convirtiéndolo en uno de los mayores mitos de la historia musical. Real o no, usted decide. La hermandad. Real o no, usted decide. Vamos a conversar este tema con Vanessa Daroch, con Cristian Contreras, con Hugo Cepeda, con Álvaro, que por supuesto forman parte de nuestra hermandad. Cristian, Elvis, un mito viviente de su muerte. La verdad es que nos encontramos a menudo con gente... Hay un dicho, Elvis vive. Por supuesto que sí. Elvis, inmortal, de todas maneras. Pero se han planteado después de 40 años una serie de leyendas urbanas sobre la muerte, sobre la supuesta, digamos, existencia hasta el día de hoy vivo de Elvis Presley. Pero lo que primero quiero plantearle a la hermandad y a todos los amigos en casa es algo muy significativo porque hemos hablado de delincuentes que se transforman en santos como el chacal de Nahuel Toro, ¿no verdad? Entre otros tantos. Sin embargo, la tumba de Elvis Presley hoy en Occidente es la tumba más visitada de todas. ¿Por qué digo esto? Porque se está planteando y ya muchos dicen que Elvis está haciendo milagros, que Elvis de alguna forma se está transformando en un verdadero santo de la música a 40 años de su, bueno, también supuesto deceso según algunos. Yo voy a contar mi explicación de la muerte de Elvis Presley, pero lo primero, ¿es posible, Hugo, que Elvis se transforme en un santo de la música? La pregunta, miren, lo que pasa es lo siguiente. Cuando un artista, un músico, pasa la posteridad por ser ya clásico, se crea un mito en torno a su persona. Y su desaparición física la gente no la puede aceptar. Y va formándose precisamente una leyenda. Y eso yo creo que es lo que ha pasado con Elvis. Claro que sí. ¿Qué ocurre, profesor, con... hay santos que son patronos de la música? Santa, por ejemplo, Santa Cecilia. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Que para que sea alguien santo, lo principal, más que el discurso de los milagros, es su vida heroica en virtudes. Es una persona realmente una vida irreprochable en todo sentido de la palabra. Y, bueno, Elvis era una buena persona, parece. En la época mía, en mi juventud, era el ídolo de la juventud. En realidad, por eso su muerte no ha significado que pase. Tengo la impresión, Hugo, que es mucho más que un cantante. Creo que Elvis marcó una época como una figura relevante en el cine. Tiene decenas de películas. Más de 30 películas, más de 1.100 conciertos. Pero principalmente la música. Por supuesto, pero hizo cine. Era idolatrado por las jóvenes, digamos. Marcó una época con testimonio también. Pero si lo consideramos con otro santo, se queda atrás, porque es solo un músico. No, claro. O sea, estamos hablando de un tipo que estaba metido en las drogas. Sí, sí. Estamos hablando... Un amigo ejemplar. Claro, o sea, por eso te digo. Pero era más... Daba cuenta más allá de su música. Respondía una época, un cambio social, el rock and roll en una sociedad conservadora. Irrumpía de una manera distinta. Desde la parte más liberal y también desde la parte más popular, podríamos decir. Pero irrumpió en el primer momento como una especie de rebeldía. Pero el poco tiempo se transformó en algo que fue aceptado por toda la sociedad. Dejó de ser si era relevante o no, cuál era, si era una persona que era contestataria o no. Hasta el día de hoy. ¿Quién no sabe? Por ejemplo, hay gente de mi edad. Don Vicru, por ejemplo, que aquí no lo han tocado. Para mí la obra maestra de él. En general, para las personas de mi edad y también muchos más jóvenes, Eli Pelli representó un hito musical. Así como los Beatles, por ejemplo. Que ya no se borran. ¿Se acuerdan de tu teoría de la muerte? Mira, primero, hay algunas personas que dicen que está vivo hasta el día de hoy. Hay personas que incluso lo han visto vivo. Yo me pregunto qué están viendo de alguna forma. Pero, mira, se han planteado muchas hipótesis sobre la muerte de Elvis Presley. Y después de tanto tiempo me corresponde decir al menos lo siguiente. Porque Elvis Presley, desde mi punto de vista, fue y cayó en la muerte, sobre todo debido a que no tuvo verdaderos amigos. Las personas que rodeaban a Elvis Presley en realidad, sus supuestos amigos, lo seguían porque, bueno, con Elvis Presley tenían primero dinero, tenían también buenas fiestas, buenas mujeres y también acceso a drogas. Y a drogas de todo tipo. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta del proceso de Elvis Presley, cuando él hace el servicio militar, ahí adentro del ejército de los Estados Unidos, en Alemania, fue cuando recién incursiona con las drogas. Y de ahí, a través de un sargento que le suministraba drogas. Entonces, primero uno ve la relación entre el ejército y el suministro de drogas a Elvis Presley. Que lo tomaron y no lo soltaron. Todos los amigos también le suministraban drogas, le facilitaban esto y Elvis se hizo adicto a las drogas. Fíjate tú que llegó a tener, en Las Vegas, al día llegó a tener tres conciertos. Para cantar tres conciertos, Elvis Presley, en un día, evidentemente los amigos que hacían le daban algún anfetamino, una metanfetamina y una cuanta otras cantidades de droga. Incluso Richard Nixon le dio una medalla de drogas, de la oficina de narcóticos. Lo recibió. Efectivamente, eso fue el 21 de diciembre de 1970. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de tener algún amigo que le dijera que va por un mal camino porque consumía demasiado, gastaba un millón de dólares en drogas al año. Las dosis que le daba, le suministraba su propio médico. Entonces, cuando uno ve, en realidad, la vida de Elvis Presley es una vida de una persona que... Cristian, es verdad que Elvis no tenía vuelta, se habla, siempre se ha dicho que incluso un día antes de morir andaba dirigiendo el tránsito vestido de policía. O ese es uno de los mitos que... Eso es uno de los mitos. Pero en realidad, desde mi punto de vista, fueron los amigos los que dejaron solo para que Elvis Presley muriera. Por lo tanto, tienen responsabilidad a sus amigos. A 40 años de la muerte de Elvis, un pequeño homenaje para esta leyenda, para este gran artista. Pero nuestro reportaje central de hoy es Pablo Escobar. Fuimos a Colombia. Fuimos a ver este fenómeno que está ocurriendo con Pablo Escobar. ¿Por qué? El rey de los narcos se ha transformado en un símbolo de adoración. ¿Por qué el pueblo lo venera? Todo en el próximo informe de La Hermandad. A continuación... Cierto, pero inexplicable. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Fue el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo la década de los 80, el que puso de rodillas a Colombia con decenas de sicarios, bombas, asesinatos y secuestros. Esta época fue una época de terror, de miedo, desprestigió al país. El daño que hizo ese hombre a la humanidad es comparado con Hitler o un herón, un hombre sin entrañas. Cuesta creer que alguien así, dueño del mercado mundial de la cocaína y responsable de miles de muertes, sea objeto de culto y veneración. Pero su deceso cimentó la leyenda. Podía haber sido un muy buen presidente. Sí, yo sí creo que está vivo. No era un padre, no era un amigo, no era un patrón, era un dios. Hoy Pablo Escobar Gaviria, el mítico jefe del cartel de Medellín, tiene devotos que le oran, que lo invocan, que hablan del lado bueno de un dudoso héroe. Le regaló un barrio entero a gente que vivía en un basurero. Era gratis, ¿no? Todo lo cobraba. Era el patrón del bien para el amor. Viajamos a Medellín a indagar este fenómeno y la profunda contradicción de un hombre con dos caras, a quien el destino favoreció con millones y lujos, que varias veces lo salvó de sus enemigos, pero que a los 44 años decretó su muerte. La inexplicable devoción de Pablo Escobar. Una muchedumbre enardecida y furiosa dejó en claro el 3 de diciembre de 1993 que Pablo Escobar jamás moriría con su funeral. Que esa fecha de triunfo para los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por la extinción de un narcotraficante más peligroso sería solo el comienzo del mito. Y así fue. Se hable un capo de capo. Hay que tenerle respeto. Sí, yo lo adoro. Me duele que no esté aquí. Tengo fe en Dios y la vida en que está vivo. ¿Dónde voy a estar? Por allá lejos. A donde nadie lo moleste. Hoy en Medellín está de moda el narcoturismo. Visita guiadas a la tumba y propiedades de Pablo Escobar y que los extranjeros pagan, atraídos por la historia según ellos, no contada del narcotraficante. Creo que es un hombre muy inteligente. Tenía un montón de grandes ideas que llevó a cabo en diferentes aspectos de su vida. Pero la imagen de generoso benefactor del pueblo no la inventaron los guías turísticos. Es la faceta que el propio narcotraficante cultivó desde muy joven, regalando canchas, parques y viviendas a los pobres y que siguió haciendo en sus años de político, como concejal y luego diputado, incluso con la venia de sacerdotes. Nosotros tuvimos una madre que fue una educadora, pero una educadora con alma y corazón. Ella fue una líder social impresionante. Pablo le sigue los pasos a mi mamá. Nos regalaba, era por camionado de adobe, para que le trajéramos a la gente, para que construyeran las casitas. Hombre, la gente le agradece una casita, pues que no tienen que vivir, o un mercadito. Pero en realidad, pues cuando la gente toma conciencia de que eso es una plata mala vida, que eso es la plata del pecado, de la muerte. Lo que hizo Pablito no lo hizo nadie, porque no lo hizo ni el Estado, ni el gobierno, ni el gobernador, ni el alcalde, ni el concejal. O sea, hay gente que trata de mostrarnos a un Pablo humano, pero a un hombre implacable, y era un hombre que mandaba a asesinar tranquilamente, como tomarse un café. Lavado de imagen y dinero, estrategia de un narco o caridad genuina. Más adelante veremos cuál fue el punto de no retorno, que transformó a este hombre de narco político y benefactor del pueblo, en un narcoterrorista sanguinario. Lo curioso es que hoy, en varios hogares de Medellín, Pablo Escobar, lejos del recuerdo negativo, es el centro de altares, oraciones, e incluso de quienes creen en sus milagros. Se ganó tantos, tantísimos, cientos, miles de Dios le pague, que quien dice que no puede hacerlo. La prueba más patente de la ciega devoción a Pablo Escobar es este mural, en la población que él mismo construyó para dar casa a los más pobres de Medellín, y donde sus pobladores lo veneran como un héroe y también como un santo popular. Conscientes de los riesgos, ingresamos al barrio Pablo Escobar, escenario en el pasado de violentas matanzas entre bandas. Los problemas que más tenemos es sobre la drogadición y el alcoholismo. Todo eso quedó atrás, nos dice Uberny, su dirigente vecinal y exmilitar que perdió un brazo en un ataque de la guerrilla, pero en la calle nos miran con desconfianza. Arriba del mural reina esta imagen del niño Jesús de Atocha, regalada por la madre de Pablo Escobar, devota de esta figura católica, igual que su hijo. Siempre cargaba en su billetera una imagen del niño Jesús de Atocha que mi mamá siempre se la daba. Mi mamá le colocaba en los pantalones, en la bota el pantalón, una medallita donde él ni siquiera sabía que la llevaba ahí. Placas de agradecimiento a Jesús y a Escobar como supuesto intercesor nos llaman la atención. Pablo Escobar en este momento está en el cielo, al lado de Dios, intercediendo por nosotros. 5.000 asesinatos se le atribuye. Bueno, opinión respetable, pero este barrio es el espacio donde solamente está destinado para hablar bien de Pablo Escobar. En su casa, Uberny enciende diariamente velas a la Virgen de Escobar para pedir una escuela y una cancha de fútbol para el barrio, según él, en total abandono. Permanentemente el gobierno nos ha dicho que para poder invertir en el barrio hay que cambiar el nombre al barrio. Y nosotros decimos que si bien nosotros necesitamos que inviertan en nosotros, la dignidad no se vende por bultos de cemento, no se cambia por plata. Nosotros no vamos a vender el agradecimiento que tenemos a Pablo Escobar a cambio de una obra. El barrio de 5.000 casas nos recuerda algunas calles de Valparaíso. Aquí, los propietarios más antiguos guardan como un tesoro sus recuerdos de Pablo Escobar. Pablito era muy amable, muy cariñoso. Nosotros hicimos un pesebre aquí abajito. Él vino de Papá Noel. Cuando todos los niños y todos empezaron, Papá Noel, Papá Noel, y arrancó y se fue, no volvió. Desde eso nunca más lo volví a ver. Don Iván no solo le reza, ha ido a decenas de misas por el alma del narcotraficante y lo defiende de sus crímenes. Tengo recuerdos de él en la mente día por día, los recuerdo diarios y le rezo diarios. Pero él se volvió malo porque lo hicieron volver malo. Esta dueña de casa no olvida que fue Pablo Escobar y no las autoridades quien la visitó cuando vivía en Moravia, el peor lugar de Medellín. Vivía entre la basura. Yo vivía en un ranchito, un solo espacio. Una cama, una mesa con un fogón. Salía a la puerta y pasaban unas ratas grandes. Es horrible hablar de eso, es horrible. Pablo me dijo a mí, tenga su casa, tenga viva de otra forma diferente. Todos los días miro el techo de mi casa, miro mis paredes, miro mi cocina. Lo doy gracias a Dios porque ese señor existió. Esta es la iglesia que Pablo Escobar Gaviria y su madre construyeron en este barrio marginal de Medellín. Por muchos años este templo permaneció cerrado, ya que la iglesia católica se oponía a hacer misa en una construcción financiada con dinero de narcotráfico. El templo ahora tiene párroco, el padre Gabriel, quien se escandaliza al oír que la misma gente del barrio que va a su misa genera a Pablo Escobar como santo popular en sus casas. Ah, sí, eso es pura ignorancia por Dios. Eso es inconcebible, eso no sé, ni hasta decirlo es un error grave. Porque es que es un hombre que hizo maldad, un hombre malo. Un hombre que no hizo sino dañar a la juventud, a la sociedad. Es que la droga corrompió al mundo. A mí me avergüenza que Pablo Escobar sea de acá de Medellín, lo siento. A mí me dicen, ¿usted es verdad en qué barrio? Yo no digo Pablo Escobar, por no mencionar el nombre. Porque el solo mencionar ese nombre es, para mí, un horror terrible. El padre Gabriel habla con desdén cuando le preguntamos por el niño Jesús de Atocha que donó la mamá de Escobar a la iglesia, y al que se le negó un lugar dentro del templo y como nombre de la parroquia. Ahora llamada Simón Apóstol. El obispo dijo, no, pues, ¿cómo? Que algo que impuso Pablo Escobar y su mamá, no, que eso no se podía permitir. ¿Quién le provoca que esté en su templo este niño que era de Pablo Escobar? Ah, pues, a mí ni me va ni me viene. Eso es la misma cosa. Que esté ahí, pues. Frente a las cámaras, los pobladores nos hablan de un barrio de paz. Pero bajo anonimato, algunos vecinos nos confiesan que aquí Pablo Escobar sí reclutó sicarios. O sea, uno no puede adorar a quien tanto daño le hizo a su ciudad, a quien tanto daño le hizo a su país. O sea, ¿cuántos son los muertos de Pablo Escobar? Miles. O sea, el cartel de Medellín no murió con Pablo Escobar. El cartel de Medellín se transformó después de la muerte de Pablo Escobar. Y el cartel de Medellín hoy sigue tal cual. Y su imperio sigue acá. Son las contradicciones de este barrio, donde la devoción a este hombre es genuina. Pese a las heridas y al legado de muerte de Escobar, que la mayoría de los colombianos se niega a olvidar. Luego, en la hermandad, infierno en la torre. A más de 35 años del incendio en la Torre Santa María, testigos aseguran que espíritus de bomberos y personas que perdieron la vida aparecen misteriosamente en el lugar. Real o no, usted decide. La hermandad, misterios y fenómenos sin explicación. Ya volvemos.